...debutó, como decíamos, en el ámbito internacional con estas declaraciones, algo que ya había asomado desde que asumió el poder. Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los Estados Partes y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los Estados Partes del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. Es una manera de cuidar a la gente y de procesar los disensos para hacer las cosas mejor, porque esa es la diversidad en que nos enriquecemos.